No pierdo la fe, no pierdo la fe, para mí ha sido la canción que ha revuelto toda mi infancia, que la ha traído al presente. De niño siempre tuve aquellas dudas existenciales acerca de la creencia de Dios y a la edad de 14 años me topé con un libro que se llamaba Perdiendo la fe en la fe, que básicamente con sus argumentos puso a tambalear mucho mi fe, puso a tambalear muchas cosas en las que creía que mis padres me habían inculcado. Pero creo que con el tiempo, además de eso, yo me comencé a dar la oportunidad de conocer a Dios, de saber quién era ese ser que decían que me amaba, que había dado su vida por mí. Y así fue. Creo que una cosa fue que te dijeran que él no era real y otra cosa es que alguien te diga, conócelo. Y yo creo que así como Tomás de pronto en algún momento dijo hasta no verlo, no creerlo, y el carpintero extendió sus manos y Tomás puso sus dedos en su herida y pudo confirmar de que sus dudas eran reales. Así creo que yo en algún momento aquellas dudas, aquellos vacíos internos que tenemos en nuestra mente en algún momento, cuando son resueltos por Dios, se convierten en convicciones firmes, en convicciones inquebrantables. Yo creo que él pendiente a todo ese proceso, en silencio. Y creo que eso le da la apertura a cómo yo comienzo la canción, porque realmente comienza con una frase muy espeluznante para mí que... Sé que callas mientras grito. Creo que en silencio y mientras yo gritaba por todas esas dudas, él en silencio, ahí. Y me miras mientras duermo. Cuidándome en cada paso a pesar de esas dudas, a pesar de los tropiezos, a pesar de esas cosas, él estaba ahí pendiente a mí. Y a la edad de 18 años fue que vine a escribir esta canción en refuerzo a todo eso que pasé de niño. El ruido, los truenos son crueles. La luna es roja y tengo miedo. Esa parte de la luna es roja y tengo miedo, yo creo que dentro del contexto hebreo, tienen una creencia de las lunas rojas como acontecimientos importantes. Y no es que yo lo crea así, de que la luna es roja, significa el fin del mundo, o que el día que venga el fin del mundo va a aparecer una luna roja, pues no. No lo creo de esa manera, pero sí es como una simbología para avisar todas aquellas cosas que se aproximan. No. Que es lo que habla Apocalipsis, habla de hechos de manera simbólica, claro. Entonces de manera simbólica, yo utilizo, lo utilizo aquí en la canción. La luna es roja y tengo miedo. Miedo a aquellas cosas cuando ya te encuentras al borde del fin, cuando te encuentras en el borde de todos esos problemas, circunstancias un poco catastróficas. Y realmente ante esas circunstancias hay miedo. Pero lo importante de todo esto es declarar que aún en medio de esa circunstancia, poder decir... Pero no, no, yo no pierdo mi fe en ti. Poder decir que no perdemos nuestra fe en él. La segunda estrofa comienza con... Eres tan grande tú y no entiendo. Sé que es un poco paradójico porque nosotros vemos a Dios en todo. Vemos el cielo, vemos la hora de sus manos, los seres humanos, los animales, el mar. Vemos a Dios, pero no está Dios. Es algo paradójico querer verlo, verlo, pero no verlo a la vez. Entonces por eso es algo incomprensible y él es incomprensible en muchas situaciones como esta. Tan silencioso tú que no comprendo. Creo que ya hablamos un poco acerca del silencio de Dios, que a pesar del silencio él siempre está cuidándonos. Y no hay nada existente que me doblegué, que quiebre mis rodillas hasta la muerte. Creo que cuando tú tienes la convicción firme de que Dios está contigo a pesar de las circunstancias, cuando crees de que él está, no hay nada que te haga un frente, que se coloque frente a ti y doblegué tus rodillas a lo que tú te puedas humillar, sino ante la presencia de él, ante su gracia, ante su amor y ante su favor. Creo que no hay nada que pueda hacer que dobles tus rodillas, sino solamente ante él, porque reconoce que si estás con él, ¿quién contra ti no? Pero no, no, no pierdo mi fe en ti, en ti, en ti. Bueno, y creo que para resaltar las personas que participaron en esta canción, que en audio, en producción de audio, pues tuve la oportunidad de trabajar con tres amigos que siempre han sido mis amigos de toda mi vida, en cuanto comencé a conocer la música, a saber que de pronto me dio, podía hacer cosas en ella, que es David Rodríguez, Kevin Sánchez y Darian Rodríguez. Entonces, con ellos tuve la oportunidad de grabar esta canción. Dios no solamente me dio la oportunidad de componerla, de cantarla, sino de producirla. Y producirla con ellos fue una experiencia maravillosa. Creo que entendieron el concepto, se fueron acoplando a lo que queríamos y lo pueden notar en la canción, el sonido final. Y también, pues, pos a eso, Dios me permitió conocer a Jan Campo, que ha sido una de las personas fundamentales de la carrera para impulsar este proyecto y con su ingenio y con su creatividad. Creo que pudimos hacer un video extraordinario. A eso también, pues, con la ayuda de Octavio Páez, que también participó, hizo cosas maravillosas, estupendas, que también es mi amigo. Y quería, de pronto, aprovechar para agradecerles públicamente a ellos de que su trabajo ha sido excepcional. También Alejandro Mangarrés, que participó en el concepto creativo del video, lo que quisimos hacer fue una plegaria colectiva. ¿Cómo así? Unir varias razas, varias etnias, varias personas de diferentes culturas, razas. Porque a nosotros nos une como seres humanos varias cosas. Entre esas, el dolor que nosotros padecemos. Nadie está exento al dolor. Y entre esas, la fe que le ponemos a las cosas. Entonces, creo que en medio de esa plegaria colectiva encontramos esas cosas en común y por eso decidimos hacer el video de esa manera. Y creo que se logró el resultado. Creo que Dios está haciendo cosas muy bonitas con la canción y espero que puedan escucharla, los que no lo han escuchado, que puedan entender de pronto algunas frases que se mencionan y entender todo el concepto visual y de audio de la canción. Así que nada, eso era todo y espero que hayan disfrutado este espacio de sesión de autor. Esto es No pierdo la fe. No pierdo mi fe. Creo que ya.